Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a el nuevo DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot Hoy os voy a enseñar, pues bueno, el Super Saiyan Blue, hoy toca, hoy si que si toca el Super Saiyan Blue en Playstation 4 DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, necesito que le deis todos al botón de like, al botón de like Ayer nos lo pasamos genial en directo con el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot en Twitch Hoy toca jugarlo en Youtube y toca jugarlo con ustedes, así que es importante que le deis al botón de like y que estéis conmigo en esta gran aventura, porque yo tengo muchas ganas de estar con ustedes Vamos al gameplay, vamos a jugar, nos quedamos, pues bueno, tocaba entrenar con Vegeta El tema del Super Saiyan Blue y todo eso, y vamos a ver que es lo que encontramos aquí porque, claro, no quiero encontrarme con nada, nada raro Vamos a ver que nos encontramos aquí Ahora te toca entrenar a ti Vegeta, Son Goku lo ha hecho francamente bien, espero lo mismo de ti Vamos a empezar, recuerda mis palabras, se acabaron los días de sombra de Kakarot Este es el plan que he preparado para ti Vale, pues tenemos el entramiento de Whis, esto es el principio del DLC 2, ¿vale? El DLC 2 lo vais a tener así en principio Vale, tenemos a Vegeta Intenta pegarle a Whis, no hay manera Quiero recordar que aquí sí que vamos a desbloquear Aquí sí que vamos a desbloquear El Super Saiyan Blue, ¿eh? Aquí sí que se va a desbloquear el Super Saiyan Blue Es como un jamón Whis Tiro para atrás Vale, me está dando fuerte Me está dando fuerte, me está dando fuerte, me está dando fuerte Ay, 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 qué dolor, hay, qué dolor, hay, qué dolor Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor que tengo Madre mía Big Bang para ti, chaval Vale, va bien, va bien la cosa Va bien Hay muchas cosas que quiero enseñaros de este DLC Hay muchas cosas que quiero enseñaros de este DLC Vaya, hombre Pero una de ellas es el Super Saiyan Blue, lógicamente Whis ¿Me estás pisando, Kaká? Me ha reventado, ¿eh? Vale, 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 ya está, ya está, ya está Me ha reventado el Whis Estaba pisando kaka Este Whis Bien hecho, Vegeta Dices que eres un genio Y me atrevo a decir que tienes motivos Todavía no tengo tu nivel o el del señor Bills No pararé hasta que lo consiga Está siempre muy tenso, de esa forma no vas a poder actuar eficazmente cuando más te haga falta Si encuentras la manera de corregir ese fallo, seguro que tu poder divino alcanzará límites inospechados Cuando estés en condiciones de seguir entrenando, avísame Entendido, dice Vegeta Agua sagrada definitiva Y ahora sí que sí Vamos a hacer el entrenamiento Y creo que después de esto Vale, nada, nada, nada Después de esto creo que ya Tocca ya el Super Saiyan Blue después de esto, ¿eh? Super Saiyan Blue Después de esto ya toca el Super Saiyan Blue Gente Ya empieza Whis a esquivar en modo ultra instinto Vale Big Bang No te comes, Whis 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 se pone... Vale, tranquilo, Whis Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Me estoy dejando el dedo, me estoy dejando el dedo, me estoy dejando el dedo Vale, pero da igual que me lo deje porque Te lo has comido, ¿eh? Te lo has comido, Whis Te lo has comido Te lo has comido con fatatas Me has impresionado, Vegeta Veo que eres capaz de visualizar lo que pone... Lo que supone ser un ser... Super Saiyan Dios Mi objetivo está más claro que nunca Ya solo queda poner a prueba el poder que ambos habéis alcanzado Y de ver que sois realmente capaces Son Goku y Vegeta más decididos que nunca A superarse a sí mismos siguieron entrenando con Whis Al final, los dos Saiyans consiguieron alcanzar un nuevo poder Aquí estáis los dos Bien Sí Vamos a ponernos a ello Ahora que está todo fresco En mi mente Es hora de saber si de verdad Tienes un poder superior al de un Dios Kakarot Caballeros, estoy deseando ver los frutos de vuestro trabajo Ojo, gente Ojo, gente Porque aquí se viene El Super Saiyajin Bruta Se viene Se viene Se viene, se viene, se viene Es que este juego es obra de arte Obra de arte Ahí está Vegeta y Goku Super Saiyajin Bruta Shikara Nisetearo Uff Esta forma exige mucho más que la del Super Saiyan Dios Qué bonitos los trazos, eh Será porque nos hemos transformado en Super Saiyans desde la forma de dioses Aún así Este poder es increíble, dice Vegeta Vuestro esfuerzo ha dado sus frutos Aunque parece que no podemos estar mucho tiempo en esta forma Ha bajado la forma Así que aún no lo dominamos del todo Ambos me habéis sorprendido mucho Debo admitir que no esperaba que llegases a este nivel en tan poco tiempo Goten nos ha seguido en Twitch Gracias por seguirnos en Twitch, Goten Yo también estoy sorprendido No sabía que pudiera ser más que un Super Saiyan Dios No eres el único que lo ha conseguido, Kakarot Tus días como número uno están contados Vegeta le toma un pulso a Goku Así es como habéis logrado convertiros en Super Saiyans con el poder de un Super Saiyan Dios Una manera un poco enrevesada de decirlo ¿No te parece? Veamos Estando en forma El pelo se os pone azul Así que debíamos decirlo Super Saiyan Bruta Tienes una nueva habilidad Puedes convertirte en Super Saiyan Blue El nivel máximo del personaje ha aumentado de 250 a 300 Ayuda a tus personajes a ser más fuertes Para que puedan enfrentarse a nuevos y poderosos rivales Super Saiyan Bruta Super Saiyan Bruta Me gusta Espero que os enfrentéis a mí con todo mi poder Vale, cuando estemos preparados le avisaremos Vale, le avisaremos para enfrentarme a él con todo nuestro poder Ya somos Ya tenemos el Super Saiyan Bruta Bueno ¿Qué cojones? Me enfrento Me enfrento con el Super Saiyan Bruta Contra Whis Me enfrento Claro que sí, mi chico Ahí voy Madre mía Madre mía Lo que le estoy haciendo a Whis Le estoy haciendo un traje Lo he reventado Lo he reventado Está bien esta habilidad Está bien Lo que pasa es subir de nivel El aura es brutal El aura es brutal Los dos sois formidables Parece que domináis la forma de Super Saiyan Blue De manera instintiva Si aprendréis a trabajar juntos Seguro que podríais luchar cara a cara Contra el mismísimo señor Bills Eso no va a pasar Whis Eso no va a pasar Vaya ¿En serio? Bueno Si te digo la verdad Preferiría enfrentarme a él Yo solo Yo soy el que va a derrotar al señor Bills Y lo haré sin tu ayuda No tienen remedio estos dos Esta habilidad tan fuerte Entre vosotros dos Es muy irritante Oye Whis ¿Puedes sentarme un poco más? Quiero dominar el poder De Super Saiyan Blue Será un placer No quiere acaparar a Me encanta Prosigamos entonces Agua definitiva Bien pues este es el Super Saiyan Blue Este es el Super Saiyan Blue Vamos a dejar el Super Saiyan Blue Aquí porque hay una cosa que os quiero enseñar Del otro DLC Pero lo vamos a dejar aquí Yo creo que dejarlo aquí Realmente es increíble Ya os enseñaré más cosas del DLC Porque realmente están brutales Y están Están increíbles Pero de momento Vamos a dejarlo aquí Si queréis Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y seguirme en Twitch Para más directos Y para jugar al Kakarot De forma brutal Muchas gracias por estar aquí Y por acompañarme Y nos vemos En un nuevo vídeo En la Tierra Gracias chicos Hasta la próxima Chao chao